Hola amigos, bienvenidos al canal, estamos en RC Pro Granada, yo soy Javi y hoy os vamos a traer una nueva receta. Lo que necesitamos para esta receta es un Inferno Neo ST 3.0 de Kyocho, de Kyozo. Veréis que en esta ocasión en el vídeo una vez diré Kyocho, otra vez voy a decir Kyozo. Para los que lo digan de una forma o lo digan de otra, que todos estéis conformes. Entonces por un lado tenemos un Neo ST 3.0 y por otro lado vamos a necesitar un guante lo más fuerte posible, lo suyo sería uno gordo de material, de esos de cuero, de esos de ferrallista o de los de coger chumbo, porque ya veréis que esto va a ser necesario. Un destornillador plano también de unas proporciones gordas, como para apretarle los tornillos al Titanic y luego vamos a necesitar como siempre nuestro chispo, que mucho os mola este sistema, estas pijadillas que yo me invento. Y bueno, el rotulador para contar las marcas y una llave de bujía. ¿Por qué os contamos esto con este coche que os vamos a mostrar hoy? Porque bueno, es un Inferno, un Neo ST 3.0, porque estamos necesitando ya material, herramienta pesada, estamos ya necesitando maquinaria que debe de supervisarnos un adulto responsable. ¿No debemos hacer esto sin antes consultar con el farmacéutico? Bueno, por una cosa muy simple, porque este coche, a simple vista, podemos empezar a hablar de él, es un Scala 1.8, es un Trugui, es un Inferno, un Neo ST, un Kiocho, que bueno, que es un coche 4x4, muy bien, es un RTR, un Ready to Set, y bueno, y podemos ver detallitos, por ejemplo, pues lo típico, ¿no? Bueno, que la emisora, los servos con piñonería metálica, de alto torque, aunque son de 9 kilos, ambos servos, tanto dirección como gas y freno, y bueno, que tiene, que lleva la suspensión Big Board, bueno, muy bien, en un en un principio, nos parece un coche, pues normal y corriente, si veis, pues bueno, que trae el motor, el K25 SP, pero ahora es donde viene el detalle. Todo en este coche es normal, hasta que llegamos a ver el símbolo de la muerte. Nos lo encontramos aquí. Edición especial, Kiocho con el motor pico, el XL, ¿vale? El Rebel XL. Es lo único que va a diferenciar el coche, habéis visto que en la caja, en todas partes, pone que es el modelo normal. Cuidado, este trae un motor de competición, montado en la factoría de Kiosho, Japón, ¿vale? O sea que esto no se lo hemos puesto nosotros, esto viene montado de fábrica. Es una edición muy rara, muy especial, por eso la tenemos aquí. Y la verdad que me ha sorprendido, me he quedado anodado, me he quedado sin palabras cuando he visto rugir a esta bestia. Me ha sorprendido, además, muy gratamente. No esperaba las prestaciones de los italianos con este motor. Bueno, podéis ver las instrucciones, de hecho, son las del 3.0, viene con el motor en la caja, el típico de Kiosho, ¿vale? Que podéis encontrar en cualquier EZT, en cualquier Trugui, la herramienta, la llave de ruedas, la llave de bujía, lo típico de Kiosho. Luego nos encontramos la emisora, que aquí es el único detalle diferente que nos vamos a encontrar, aparte del motor, como vamos a ver, es lo único en lo que encontramos y está aquí detrás. Aquí tenéis el documento. El manual de usuario de nuestro motor y es EZ Performance Racing Engine. Mi inglés es de barbates, pero yo asigné en mis pocos entendimientos que es de carrera, que es de competición. Esto es una real máquina. Y aquí tenemos el pliego de pegatinas Pico, Pico es una marca italiana de motores de competición. Y esto es la única diferencia, la única documentación que vamos a encontrar específica de este coche. Quitamos los cartones. Este coche ya ha sido rodado, por eso os cuento para entregárselo a un cliente. Y ahora sí, vamos a verlo. Aquí tenemos, vamos a destapar a la bestia. El coche, precioso como cualquier Kiosho. Kiosho no hace coches feos, hace coches muy bonitos. Y aquí es donde tenemos al señor Pico, al Reverb XL. Por tamaño, ya os digo que la carrocería sí viene más cortada, viene más recortada. La culata de este motor es más grande. Cilindrada exacta, sigo sin conseguir encontrarla, porque no nos lo especifica en ninguna parte y no sabemos la cilindrada que tendrá. Ahora sí, os digo que el coche es muy agresivo. Los colores son como un amarillo flúor. Además, con todos los logos de Kiosho en ese amarillo flúor blanco. Las protecciones que tenemos para los palieres tiene en un amarillo flúor que no lo podéis definir en los colores porque la visión de la cámara nos permite. Pero ya os digo yo que cuando soñáis con un Trugui 1.8, muchas veces posiblemente soñáis con esto. No es un coche ultra mega premium, ya que es un RTR, pero lo que sí es ultra mega premium es el motor. Os lo repito una y otra vez porque es espectacular. Es espectacular esta máquina y además las prestaciones a revoluciones. Ya os digo que solamente en rodaje me ha dado miedo saber lo que esto puede llegar a ser. Yo creo que se han pasado. Aquí en Kiosho han montado muchísimo motor. Esperemos que el coche aguante, este chasis aguante toda esta potencia, porque como ya os digo, no deja de ser un coche RTR, pero al este RTR le hemos incorporado un motor de competición. Este coche ya de por sí trae ya el escape el Team Kiosho, ¿vale? El que ya montan los cochecitos como por ejemplo puede ser el MP9 RTR. Ya vienen con este escape. Aquí nos desilusiona un poquito ver manguito de silicona. Debería de venir con el acople de aluminio, como ya estaba pidiendo este motor a gritos. Al igual que un filtro de aire de altas prestaciones, también deberían de haberselo montado, ya que se quieren tirar el pegote, haberse tirado el pegote ya al 100%. Es como si nos comemos un bocadillo de jamón de pata negra y luego nos estamos mirando y le ponemos el pan duro. No tiene clase ninguna. Aquí tenían que haber mejorado tanto el codo este de escape como el filtro. Pero bueno, es lo que es lo que nos sirve Kiosho y nosotros, pues bueno, lo aceptamos porque en muy poquitas ocasiones, ya os digo, prácticamente nunca podemos encontrar una marca premium como Kiosho, con un motor de pico de los italianos que sabemos que hacen muchas cositas juntos y en esta ocasión, aunque no aparece prácticamente en catálogo, no aparece prácticamente en la web esta versión de este coche, pero uno de nuestros amigos que nos visitan aquí en la tienda, encontró algunos datos por ahí. Consultemos al distribuidor para España y sí, nos encontró una unidad en Europa que nos la ha mandado y estamos pues deseando de ver este coche en acción, de ver el resultado que da y por supuesto, fijaos para que veáis un poquito las vueltas a las que está este motor, aunque como ya os digo, difícil, lo veo que quizás encontré este motor, pero si alguno le compráis este motor, pues para que sepáis ahora después de carburado, de hacerle el primer rodaje, pues en las puertas en las que está, como siempre, cogemos, le hacemos la marca, en este caso se lo hacemos aquí, al destornillador, en el tornillo de alta, tenemos una, dos, tres y cuatro vueltas, cuatro vueltas, ahora veréis cuando arranquemos el coche, el coche da miedo en cuatro vueltas, cuando este coche esté rodado en las tres vueltas, miedo tengo de las ruedas, como las va a despegar, esto vamos a tener que buscar, tipo neumáticos, como se le monta a los herreos y demás, porque yo creo que la revolución es que va a desarrollar y la potencia que tiene este motor, van a pedir que reforcemos varios puntos estratégicos del coche, porque yo creo que este motor, si no, nos va a pedir que la echemos por la mañana, para desayuno, un juego de ruedas, la merienda, otro juego de ruedas y ya por supuesto, para almorzar y cena, va a pedir mangueta y unos poquitos de tornillos, así que cuidado con la potencia de este motor, cuatro vueltas, con ya el rodaje hecho del primer litro, uno, dos, tres y cuatro, luego este motor tiene tornillos de media, que nos lo encontramos aquí, aquí tenemos el tornillo de media, que le vamos a contar también las vueltas, para que las tengáis en cuenta, este no lo hemos tocado, lo hemos dejado según viene de fábrica, lo único que hemos ajustado ha sido el tornillo de baja y el tornillo de alta y el tornillo de ralentí, que lo tenemos aquí el pequeñito, el chiquitito que veis ahí, ese es el ralentí, pero este le vamos a contar la puerta, tanto para nuestro amigo que le entregamos el vehículo, que sepa las vueltas, como para nosotros también tener una noción, ya que no es un motor común que nosotros aquí manejemos, entonces, nos vamos, le damos, le damos, una, dos, tres, tres vueltas y un pelín, tres vueltas y cinco minutos, le abrimos los cinco minutos, uno, dos y tres. Para ello, siempre os he dicho, si tenemos un coche que tenga tornillo de media, tenemos que tener previamente el gas abierto, como tenía yo aquí, os fijáis, el gas estaba completamente estirado, el gas no estaba cerrado, sino el tornillo de baja nos puede enganchar con el tornillo de media y hacernoslo girar a la vez y nos volveríamos completamente locos, más cuando el coche ya tiene ciertos depósitos, tiene ciertos litros gastados que cogen más holgura todas estas agujas. Bien, vamos a ver el tornillo de baja, como tenemos tornillo de media, para ajustar este tornillo también tiene que estar el gas abierto. Vamos a ver cuántas puertas tenemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis y diez minutos. Seis vueltas y diez minutos en el tornillo de baja y cuatro vueltas en el tornillo de alta. Cuando a este coche le restemos una vuelta en el tornillo de alta y al menos otra una y media o dos vueltas en el tornillo de baja. Tener vuestra, ya todo lo que tengáis arreglado para la herencia y todo, tenerlo solucionado, porque como esto os pille por banda, peligra vuestra vida. Esto debe de ser, tiene que dar miedo. Estoy deseando ir viendo como el cliente lo va rodando y como lo va trayendo aquí y voy saboreando la potencia que tiene este motor, porque se me está haciendo la boca agua. Cuidado con esta máquina. Poquitas veces veo máquinas que den el resultado que da este motor. Me ha asombrado. Muy posiblemente empiece a traer motores pico a la tienda, porque no lo había tenido. Yo vendimiento de este motor. Es impresionante. Vamos a abrir otra vez la puerta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Bien. Listo. Ahora, la pregunta a la que venía lo del guante, ¿no? Como he exagerado un poco, ¿no? Que hace falta un buen guante. La verdad es que de los tirones que le he estado dando, el motor tiene una compresión que literalmente no podemos tirarle al tirador. Lo hemos estado arrancando con mesa de arranque, sin arrancar el coche, solamente soltándolo con la mesa, para poder suavizarlo, para poder llegar, después de un litro, a vernos celestes para arrancar este coche. De hecho, el guante es que literalmente me lo voy a poner, porque ya tengo una herida. Tengo una herida aquí, en medio de los dedos ya, que tengo cuatro buitres en la puerta de mi casa revoloteando arriba, esperando a ver cuándo pueden comerse el cadáver, porque la verdad que la herida me está terminando, me está quitando la vida, por haberle estado tirando, y ahora ya tengo que cambiar hasta de dedo, porque esto está fuertísimo, es muy, muy duro. El destornillador, ¿para qué lo usamos? El destornillador lo usamos para desbloquear el volante de inercia. Tenemos que ponerlo aquí, y ir girando, porque se emperrilla de una manera, y ahora, cuando ya lo hemos soltado, cuando ya lo hemos soltado, este motor lleva la bujía turbo, a todo esto, cuando lo hemos soltado, aflojamos la bujía, pero fijaros que la estoy aflojando, pero bien, normalmente, aquí estaría en el punto, y le daríamos esto, y punto, pero aquí le estoy dando dos vueltas, no hay forma de arrancar el coche, ya os lo digo. Como no hagamos esto, abrimos gas como siempre, se vamos, y ahora le vamos a quitar un poquito de gas, porque no quiero que me mate, y ahora vamos a ver si a esta altura, porque me he tenido que poner antes en el suelo, a ver si a esta altura puedo arrancar el monstruo. Me está matando, me está matando. Apretamos un poquito la bujía, y ahora la dejamos un poquito floja, y volvemos. Se engarrotó. Me cogemos de este enniñador. Tiene ya un litro gastado, y fijaos como fijar la compresión, fijar la compresión que tiene esto, después de un litro gastado. Nuevo. Sigue, sigue. He arrancado muchos motores de competición. La compresión que tiene este, no sé si es por la alta cilindrada que tiene, pero aquí otros motores, incluso son más grandes de cilindrada que éste, no tienen esta compresión, ni en sueño. Mira que de primera me ha parecido que me había dado un poquito de cancha, pero no. A ver si ahora me pongo las pilas. Es impresionante, es impresionante, es impresionante. Os puedo contar la fuerza que tiene, pero por primera vez me vais a ver tirar el coche al suelo porque si no, no lo arranco. O tiro este coche al suelo o no lo voy a arrancar. Un poquito de gas. Ahora ya. ¡Veray! ¡Gracias! ¡Gracias! Como habéis visto, los bajos que tiene, la respuesta que tiene a 6 vueltas y 10 minutos son impresionantes, impresionantes. Pico ha hecho aquí un trabajo que poquitas veces he visto un motor con estos bajos que tiene tan impresionantes en alto. Por ejemplo, si estuviese caliente el motor y pudiésemos, lo hubiésemos tenido caliente y lo hubiésemos llegado a su temperatura, lo habríamos probado un poquito en alta. Pero ya os digo, da miedo. Voy simplemente a intentar una locura. Voy a intentar arrancarlo con la bujía apretada. Y arranca. Se le nota... Se le nota al litro. Se le nota el litro que ya tiene hecho porque te permite poder arrancarlo después de enormes sufrimientos. He imaginado esto sin unos guantes y a esta altura a la que yo estoy, que el mostrador está aproximadamente a un metro. No puedo. Además, tengo ya el brazo que se me va a salir hoy de estar tirándole a este coche. Y a esta hora que ya estamos por la tarde, ya estamos tarde-noche, la verdad es que me falta, me falta la vida. He estado arrancando hoy un par de coches conflictivos y lo he pasado bastante mal y ya no tengo fuerza. Me veo de baja al menos 15 o 20 días después de arrancar un bicho de estos. Pues bueno amigos, como siempre, ha sido un placer compartir estos minutitos conmigo. Perdonarme muchas veces mi forma de expresarme, mis exageraciones. Soy andaluz. Estamos en Andalucía. Estamos en RC Pro Granada. Esta es Radio Control para la gente que le gusta Radio Control, para los amigos de Radio Control. Yo me considero un fanático, un fan y además muy aficionado a esto. Y la verdad que disfruto con cada coche que reparamos, cada coche que ponemos a punto. Y tengo el privilegio de poder disfrutar de estas máquinas, de estas bellezas, cuando muy poquitas veces se pueden llegar a ver. Y bueno, cuando tenemos ante nosotros un espectáculo de este nivel, que menos que mostraroslo y que menos que sepáis que esto es lo que hay. Muchos posiblemente me preguntéis, ¿dónde lo compramos? ¿Cuánto vale? y demás. Ya os digo que esto es un grajo blanco. Esto es muy raro, muy raro. Entonces, bueno, si alguno podéis entrar en la web, podéis entrar entre WRC Pro Granada. Estamos haciendo web nueva también. Pronto la veréis. Ahí está mi número de teléfono. Me podéis mandar un WhatsApp. Y puedo consultar si hay alguna otra unidad de este coche por alguna parte, si se podemos dar con ella. Esta era la última que quedaba, según nos dijo el distribuidor. Pero bueno, como son bajo pedido, se les puede llegar a pedir otra unidad. Y bueno, no sabemos lo que tardará en servirlo. Ya os digo que el coche no es un coche barato. Hay que poner un logo ya mismo en los vídeos, ¿no? Que ponga como en los juguetes de la tele más de 50 euros. Ya os digo que esto vale más de 500 euros. Un pellizco bastante más grande de 500 euros. Para que lo sepáis, esto no es un coche de 200, ni 300, ni 400 euros. Esto es un coche de gama alta que ya la versión normal creo que prácticamente llega a los 600 euros. Pues esta versión más equipada. Y por supuesto, como siempre sabéis, aquí los coches los entregamos con el rodaje. Los entregamos con kit de arranque, sublitro de combustible y el asesoramiento y el mantenimiento de por vida. Cuando el coche es nuestro, nunca se os va a cobrar la mano de obra, los reglajes y las carburaciones. Eso que lo tengáis presente. Así que bueno, esto ha sido todo. Os agradecemos a todos los seguidores y todos los comentarios que hacéis. Vamos respondiendo conforme vamos pudiendo. Estoy muy liado, muy atareado. Estoy solo en la tienda y la verdad que esto a veces me desborda tantos comentarios y tantas cosas. ¿De acuerdo? Pues un saludo. Como siempre, soy Javi. Estamos en RC Pro Granada. Y este es el canal para los amantes de Radio Control.